Por el fin, por el fin Mi vida Mi amor, mi amor, al fin vamos a tener un niño Si mi amor, el test dio positivo Pero tu te acuerdas, te acuerdas lo que había dicho Lorena Que yo no podía quedar embarazada, te acuerdas O sea que este bebe, este bebe es un milagro Es un milagro, es un verdadero milagro Es el milagro que tu y yo nos merecemos, mi vida Al fin, al fin voy a tener mi mini Sammy Como un mini Willy Lo que sea, lo que sea, mi amor, Lupín Yo creo que lo importante es que lo tenemos que esperar Y lo vamos a tener, o la vamos a tener Gracias mi amor, eres la mujer más linda del mundo Te amo, te amo, ¿qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Y si me pasa lo mismo? No ¿Y si lo pierdo? No, 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 escúchame Escúchame, tenemos que pensar en cosas lindas Tienes que calmarte Tú no te puedes preocupar Vamos a pensar positivo de aquí en adelante Y vas a ver Que dentro de pocos meses Vamos a tener a nuestro hijo Nuestra hija aquí en los brazos, mi amor Y se lo vamos a encomendar a Dios Porque va a ser el regalo más lindo Que vamos a tener en la vida, mi vida Me amo A mí no me importa si estás esperando un hijo suyo A mí lo único que me importa eres tú Tu felicidad Yo lo puedo querer como si fuera mío Te lo juro No, no, es que no estoy embarazada Ay, no, no El test dio negativo, gracias a Dios ¿Y eso te angustia? Pues me angustia la situación Es que pensar por un momento que era algo más para unirme a Juan Marcos No Y en este momento que yo decidí estar contigo y alejarme de él Bueno, pero ya pasó Sí, ya pasó Deja esa angustia a un lado Pensemos en nosotros En nuestro futuro Juntos ¿Sí? Sí Sí, yo solo quiero pensar en nosotros Ay, Luz Hoy mismo voy a traer mis cosas, ¿te parece? Por eso me demoré Miguel, ¿cómo estás? Quiero saberlo todo ¿Qué hiciste? Enamorarme Hablas poco Hey, yo te entiendo Todo esto es muy extraño y Yo también estoy nerviosa No hablo mucho, es... Es eso Sí, no, yo... Yo tampoco Sabes Yo me anoté acá para... Para poder pagar una carrera y... Y seguir adelante Pero ahora... Estoy teniendo dudas Extraño a mi familia Extraño a mi casa A mi gente ¿Tú no? Sí Yo también extraño, pero... No tengo dudas de estar aquí Permiso Mi amor, mi amor Yo necesito que por favor no le digamos a nadie, ¿sí? Yo quiero ir al doctor, ver que todo está bien Sí, sí, mi amor, pero déjame darle 50 besos No, no, 50, no, no, ya Mi amor, júramelo Te lo juro, te lo juro por la tanguita rosada No le vas a decir a nadie No, no Mira, piensa que yo voy a ser Arturo Arturo solamente ladra, no habla, te lo prometo Mi mujer va a esperar a un hijo mío ¿Vas a ser mamá de nuevo? Felicidades, Willy De nada, don jefe Qué buena noticia Felicidades Qué bonita familia Mientras menos sepa Ángela, mejor Sí, pero mientras más sepa yo mejor, así te puedo ayudar Nadie me puede ayudar, Gustavo En el ejército no me dejan ver a Fabiola Esa loca no me hizo caso, no me escuchó Ella se metió ahí para que a mí no me pase nada Cuando yo no quiero que a ella le pase nada Ahí va a estar segura Sí, durante las nueve semanas que dura el entrenamiento ¿Y después qué? Ella es una mujer joven Merece tener una vida, ¿no? Pues a mí me parece muy inocente de tu parte Pensar que vas a poder contra el verdugo Pues sí Puede ser muy inocente de mi parte ¿Pero qué quieres que haga? Lo voy a intentar Por ella Por abuela otra vez Otra vez, abuela Otra vez No quisiera empañar esta felicidad Pero Tengo La orden del juez para llevarme a Jessica No quiero irme Yo no quiero que te vayas A órdenes judiciales no se discuten Se cumplen, Nicolás No seas dramático La voy a cuidar Y vas a poder visitarla cuantas veces quieras ¿Sabes qué? Eres un monstruo Con permiso Yo que tú no hablo La niña sabe que mataste a su abuelita ¿Qué le estás diciendo a mi mamá? Ella sabe ¿Ella sabe qué? Vamos, princesa Vente Vente Vámonos Todo va a estar bien Y de verdad Me da mucho gusto Los felicito por la noticia Otro bebé en la familia Hijo Vas a estar bien, Jessica No te preocupes Nadie la va a cuidar como yo ¿Qué piensas, Norita? Yo te acompaño, Jessica La perdimos del castillo La perdimos definitivamente Nada es definitivo Solo la muerte Mañana nos vamos a Zohaya Sí Sí Ya pude imaginarlo El fin del mundo Juntos Tadis ¡Gracias!